Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene el arcángel Michael para ti, o Miguel como todos lo conocemos. Él quiere que sepas que viene unión a tu vida. Si tú piensas que todo se desvorona, que tu persona es fría y distante y has pasado por medio de una separación, puede ser que hasta hayas comenzado el proceso del divorcio. Tú te vas a liberar, vas a curar. Aparentemente tu persona va a pasar por un karma espiritual o un proceso de despertar del alma. Va a haber una gran transformación en tu vida de hogar y no te la vas a creer, dice el arcángel. Hay muchas situaciones que has pasado donde ha habido resistencia, rechazo y has sentido que no entiendes el porqué de las cosas. Es porque las cosas tenían que transformarte. Tú tenías que crecer, aprender, ser una persona diferente, aprender a defenderte. Y también estaba escrito que tu crecimiento iba a ser con tu pareja actual. Aparentemente ustedes tienen una relación de almas gemelas o almas gemelas llama pero tienen una unión. Tiene que haber una separación para crecimiento y estaban retrasados. Por eso tanto contratiempo para poder desatar la unión para que se una más fuerte. No pierda las esperanzas. Apóyate en Dios y en Los Ángeles que las cosas van a empezar a progresar. Enfócate en ti, en amor propio y también perdona a esta persona que no está despierta y no sabe realmente lo que estaba haciendo. Puede ser que haya tomado alcohol, puede ser que sea una persona impulsiva o tenga algún trauma de la niñez. Tú probablemente lo sabes pero estás cansado o cansada de justificarle. Tú vienes ahora a una transformación personal donde vas a tener éxito. También tu carrera va a despegar y tu vida va a cambiar. Ya pasaste por un despertar del alma y también por emociones muy fuertes. Duraste aproximadamente cuatro años sosteniendo la situación que era insostenible y ahora el destino se encarga de voltear la página. Nada malo va a pasarte. Tú estás seguro y protegido y también se va a hacer justicia. Va a haber una situación donde van o a recasarse. El arcángel dice recasarse. Van a casarse nuevamente o van a tener una nueva unión. Pero es con la misma persona. Esta persona va a tener una transformación tan grande que su alma va a parecer distinta. Pero es porque va a reconocer el error que cometió y también el éxito que era la unión contigo y con sus hijos. Puede ser que ustedes tengan hijos. Hay una situación donde el arcángel quiere que confíes y describas tu situación y se la entregues a él. Dile exactamente lo que te pasa y dile al arcángel que confía totalmente en este momento de que todo lo que va a pasar va a ser en orden divino y que un milagro va a suceder en la situación que estás pasando en tu vida. También en las personas que están implicadas en tu situación. Abre los brazos y dale las gracias por lo que vas a recibir. El arcángel va a provocar un milagro o que se acelere el proceso porque ha sufrido ya demasiado. Bendiciones.